El Punto Crítico El día de hoy tenemos el gusto de recibir aquí una propuesta cultural y de creación artística que está integrada por Fabián Pimentel, que es el director general de La Calaca Centro Cultural y Laboratorio de Creación Artística. Fabián Pimentel, por favor. Pues sí, bien, La Calaca es el acrónimo justamente de Laboratorio Artístico para la Cultura Alternativa. Es una nueva propuesta que estamos ofreciéndole a toda la gente que esté interesada en la cultura, en las artes. Empezamos dando talleres, talleres de serigrafía, cartonería, dibujo, pintura, fotografía. Y finalmente estamos haciendo ahorita eventos. Apenas el fin de semana pasado tuvimos un evento, un bazar del horror, que pues parece ser que llegaron unas 400 personas y hubo bastante afluencia. Ya estamos haciendo conciertos en algunos otros lugares y pues tenemos ahí varias propuestas, todas enfocadas a la cultura, al arte y la educación. ¿Cómo puede acercarse la gente a La Calaca si tiene este interés de involucrarse en el arte, digamos? Las puertas están abiertas para toda la gente. Quien quiera venir, ya sea a aprender o a trabajar con nosotros, está abierto para todo público. Estamos en Obrego Mundial 840B en la Colonia Alamos, muy cerca de Metro Viaducto. De lunes a viernes de 10 de la mañana a 8 de la noche. Y los sábados de 11 de la mañana a 5 de la tarde. Los talleres que ofrecemos ahorita realmente es una gama muy amplia de los talleres. Tenemos, repito, cartonería, serigrafía, fotografía, video, animación, pintura, dibujo. Y bueno, las que recuerdo ahorita, pero es bastante amplia. Y la forma en la que nos pueden contactar, ya sea por redes sociales, aparecemos como La Calaca Centro Cultural. Principalmente el Facebook es lo que movemos.